Pero al momento que el presidente Iván Duque refiere y menciona a nuestro presidente, pues generalmente ya esto recae en un alto nivel de trabajo, sobre todo de cancillerías y sobre todo también dentro de lo que es presidencia de la República. Nosotros hemos enviado un informe contundente dentro de las aristas, primeramente de salud, segundo de un ámbito económico, tercero de un ámbito de seguridad y un ámbito social. El puente se tiene que abrir, eso hay que ser claros. El puente internacional con Colombia, Rumicheka, se debe abrir, pero ya nuestras autoridades lo deberán analizar cuándo y el cómo. Nosotros hemos brindado toda la información pertinente y en función de eso ojalá se tomen algunas alternativas que nosotros hemos presentado.